Sé que hay muchas personas que estáis preocupadas, pero España es mucho mejor que ellos y no vamos a volver al pasado. Para mirar al futuro te necesitamos a ti, para seguir subiendo los salarios y reducir la jornada te necesitamos a ti, para luchar contra el cambio climático te necesitamos a ti, para tener alquileres justos te necesitamos a ti, para poder amar sin miedo te necesitamos a ti, para tener cultura sin censura te necesitamos a ti. Es por ti, es por los trabajadores, es por las personas autónomas, es por la juventud, es por la generación de mi padre, pero también por la generación de mi hija, es por las mujeres libres. El próximo domingo vota por ti.